Hoy lo que yo quería rescatar es el acompañamiento, porque no lo considero un apoyo, sino un acompañamiento de estos compañeros que tienen responsabilidades de gestión, que llevan adelante un municipio y con los cuales quiero compartir experiencias, ideas, propuestas. Hay experiencias de gestión muy novedosas, como el caso de Berazategui, que realmente querríamos trasladar a la Ciudad de Buenos Aires. Así que hoy una reunión más que de apoyo, de trabajo, de discusión y de compañerismo. Quien mejor represente el modelo en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, en las provincias y obviamente a nivel países, a quien nosotros vamos a acompañar. Nosotros estamos realmente preocupados cuando vemos el nivel de la dirigencia opositora y los planteos que se hacen, pero por suerte se está aclarando. Hay claramente un país polarizado, me parece sano que haya dos propuestas bien claras, una propuesta mucho más progresista, nuestra propuesta, y una propuesta de derecha. Bueno, que la gente lo tenga bien claro y que luego elija, lo decía Máximo Kirchner el otro día, bueno, una vez que lo tengan bien claro, después si eligen el otro modelo, eligen el otro modelo. Pero que lo tengan claro, porque esto de ser un poquito justo socialmente, un poquito injusto socialmente, estos que dicen que son hincha de River a la mañana, pero tenían al padre de Boca y la tierra de Racing, entonces quieren quedar bien con todo el mundo, me parece que no es bueno. Lo que es bueno es que pongamos ideas políticas sobre la mesa y que luego la gente elija, que lo que está haciendo Mariano no solamente lo demostró en Aerolíneas Argentinas, sino que tiene una política clara para la capital federal y para que los porteños puedan darse cuenta que el modelo nacional también le puede llegar a ellos. Para nosotros, la experiencia que tenemos en cada una de nuestras ciudades, en mi caso soy intendente de Bolívar, siendo parte de un proyecto político nacional que encabeza Cristina, que lo comenzó Néstor, nos ha permitido realmente transformarlas y mejorarle fundamentalmente la calidad de vida de nuestros vecinos. Entendemos que la ciudad de Buenos Aires puede seguir ese camino. La ciudad de Buenos Aires que es tan importante para nuestra Argentina ser parte del proyecto nacional que conduce Cristina, estoy convencido, estamos convencidos como grupo de intendentes que le va a generar una transformación muy importante y una mejora de calidad para todos los vecinos de Buenos Aires. Somos parte de un proyecto político nacional que viene transformando a la Argentina hace 12 años. Todos nosotros nos reconocemos como compañeros y conducidos por una misma persona, todos reconocemos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como nuestra conductora y lo que esperamos es seguir por este camino muchos años más.